El vocero oficial de la arquidiócesis potosina, el presbítero Juan Jesús Priego Rivera, dijo que el proceso electoral del pasado domingo fue tranquilo, salvo algunos incidentes ocurridos durante la jornada comicial, pero en general fue pacífico y participativo. Desde el arzobispado felicitó a los funcionarios electorales, de casilla principalmente, por el trabajo desarrollado el domingo, donde prevaleció el orden. Se venció el abstencionismo. En una elección intermedia tuvimos una participación inédita, eso es bueno, pero esto nos tiene que llevar a que la siguiente elección se supere cada vez más el porcentaje de participación. Y felicitamos a los ciudadanos que de manera libre, responsable, participaron como funcionarios de casilla. Queremos felicitarlos por su labor. También a los ciudadanos que salieron a votar. Dijo que esperará a que la autoridad electoral dé a conocer los resultados electorales y declare al vencedor de la contienda para felicitarlo. Antes no. Hizo un llamado a respetar los resultados electorales. En cualquier competición, en cualquier torneo, en cualquier lucha, el que levanta la mano es el referee o el árbitro. Entonces, sí, levantará la mano a algunos. Y cuando levanten la mano a algunos, nosotros les daremos nuestro respaldo como autoridades legítimamente constituidas. Antes es prematuro, pero cuando la autoridad electoral lo haga, nosotros también lo haremos. En la misma rueda de prensa, el padre Priego dijo que las nuevas autoridades, gobernador y presidente municipal, deben trabajar unidos para resolver de forma conjunta los problemas que preocupan a los potosinos. Seguridad pública, educación, salud, empleo, infraestructura vial, entre otros. Esperemos que haya un buen entendimiento entre ambos ganadores. No sabemos quiénes son todavía, pero esperemos que haya buen entendimiento, una buena coordinación, de tal manera que estos retos que están ahí aún pendientes se puedan cumplir con ellos. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias por ver el video.